La cabeza de Marbella, Ángeles Muñoz y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Mendodo, han visitado las instalaciones de frutas y verduras Eladio, empresas adheridas a la marca del ente provincial Sabor a Málaga. La regidora ha destacado la calidad de los productos de esta empresa, que apuesta por el cultivo de la zona y que cuenta con red de distribución muy potente con más de 100 trabajadores. Mendodo, por su parte, ha subrayado que es una referencia en los productos agroalimentarios de la Costa del Sol y factura en torno a 10 millones de euros. Para nosotros es muy importante, porque es el cultivo de la zona. Además, hay una filosofía que se llama kilómetro cero, que es toda la restauración o gran parte de la restauración está apostando por la alimentación de aquí de la zona, el cultivo de la zona y para nosotros es muy importante estar ahí con Sabor a Málaga. Aparte de que somos nosotros, ¿sabes? Es que si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? ¿sabes? O sea, que es así. Y ahora tenemos un proyecto muy interesante para meter todo tipo de productos, no solo verduras, para una cadena de supermercados, que no puedo desvelarlo ahora mismo, pero está ya prácticamente en marcha. Y nada, y apoyar al cultivo y al producto de la zona, que es lo que nos da de comida, ¿sabes? Pues está muy bien traer productos de todos lados, hay que tener de todos lados. Pero como el sabor de un tomate, por ejemplo, madurado en la planta, o un mango, o una manzana, o un melocotón, madurar en la planta, eso es lo mejor que hay. Y para que tú consigas un producto madurado en la planta, tiene que ser lo más cerca posible tuyo. No puedes traerlo de Colombia, por ejemplo, o de Perú. Así que ahí estamos, apoyando a Málaga, ¿no? Yo quiero dar las gracias a Eladio y a la alcaldesa de Marbella, que ahora tomará la palabra también, por acompañarnos a una visita más a una empresa malagueña, que se adhiere al sello Sabor a Málaga. Ellos llevan ya varios años ya, llevando la bandera de Sabor a Málaga, y queremos visitarles hoy aquí. Eladio es una referencia en la distribución de productos agroalimentarios en la Costa del Sol, especialmente en Marbella. 110, 112 trabajadores en temporada alta, hasta 70 en temporada baja, acaban de abrir en Málaga también. Facturan en torno a 10 millones de euros. Yo creo que es un ejemplo de empresa malagueña, que gracias a la promoción de los productos locales, como bien ha dicho él, al final se trata de que concienciemos no solo a las personas de fuerza, sino a los malagueños, de que nuestros productos son mejores, más baratos, y que todo el mundo los quiere probar en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la marca Sabor a Málaga ha conseguido sumar a más de 800 empresas, ha conseguido batir récord la exportación malagueña. El año 2017 fueron las empresas malagueñas vinculadas al sector agroalimentario las que facturaron más de 1.000 millones de euros, nunca habíamos llegado a esas cifras, y por tanto yo creo que una de las buenas iniciativas de la Diputación Provincial es esa, poner en valor a todas las empresas malagueñas vinculadas al sector agroalimentario. Son ya más de 800, hoy sumamos una más, y estamos encantados de que siga siendo así. Yo quiero agradecer a Eladio una vez más, porque para nosotros, en este caso, para mí como alcaldesa, es un gran orgullo tenerlo a él de modelo de una empresa que ha ido incorporando a muchos trabajadores, y sobre todo, y lo más importante, no es solo su éxito empresarial, que todos lo sabemos, y además lo felicitamos por ello, sino lo que oferta, el servicio que está prestando en Marbella. Él decía, y es verdad, que para nosotros, para Marbella, y además donde ha habido una apuesta clara por la gastronomía, el hecho de tener kilómetro cero, que significa que los productos vienen de la tierra, pues es una alternativa que se valora muchísimo por aquellos que viven y nos visitan. Y el que él tenga productos tan frescos, o sea, y con tantísima variedad, y sobre todo que tenga una red de distribución tan potente en nuestra localidad y en la provincia de Málaga, porque sigue expandiendo, para Marbella, pues es un logro que él ha hecho, y que a toda la ciudadanía nos beneficia, sobre todo teniendo en cuenta, como les decía, no más de 100 trabajadores, pues ya no es una pyme, es una empresa con mucha trayectoria, y yo desde aquí lo único que tengo es que seguir animándolo para que siga invirtiendo y ese ímpeto, ese ánimo, esas ganas que desde el primer momento el adiótubo en Marbella se mantenga. Es un ejemplo y estamos encantados en Marbella de ponerlo de ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.